Hola a todos, yo soy Rogelio Valdés de Robin y les doy la bienvenida a este nuevo curso de Finanzas para Niños donde vamos a aprender sobre el valor del dinero, presupuesto, inversiones incluso y al final vamos a aplicar todo esto al tomar decisiones en un negocio Les explico cómo funciona el curso Ustedes van a poder acceder a esta plataforma donde cada día tienen acceso a un reto diferente Después de que completen al menos 5 retos de cada tema que vamos a estar viendo vamos a tener un pequeño quiz con 5 preguntas muy sencillas sobre lo que hemos estado viendo y vamos a analizar un poquito más a fondo los temas y después vamos a desbloquear un nuevo juego con una temática totalmente diferente Durante este curso mientras salgan haciendo los retos de Robin van a poder ganar Robins que es la moneda que usamos en nuestra plataforma Estos Robins tienen un valor real, acuérdense, un peso mexicano son 5 Robins y al final van a poder ahorrar todos los Robins que ganen y comprarse productos de la tienda que realmente es cualquier producto que encuentran en Amazon Si no está el producto que ustedes quieren le pueden escribir y lo agregamos sin problema Se pueden comprar tarjetas de iTunes, Google Play, audífonos, videojuegos, etc. y les va a llegar a su casa siempre y cuando hayan ahorrado para este producto Durante todo este mes sus papás también pueden darle Robins en cambio de tareas que hagan en casa Por ejemplo si sus papás necesitan ayuda lavando el carro bueno pues pueden pagarles a lo mejor 50 Robins, 100 Robins por el trabajo de lavar el carro Lo importante es que sea un trabajo extra y realmente que sea algo que les sirva a sus papás Ellos tienen su plataforma donde pueden agregar las tareas que necesitan que ustedes hagan y si las cumplen se ganan los Robins correspondientes Entonces espero les guste mucho el curso de finanzas Cualquier duda la pueden escribir y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta luego!